El académico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Manuel González, afirmó que hay un menoscabo en la calidad educativa a distancia que se tuvo que implementar de una manera muy apresurada. Y es que se requiere un periodo de inducción tanto para alumnos como para profesores porque no es solo ponerse frente a la pantalla, que se ha tenido que hacer de una manera improvisada y deficiente. El especialista en psicología consideró que en la parte emocional el trabajo aislado repercute en las relaciones sociales. El trabajo de alguna manera aislado repercute en las relaciones sociales y también mientras más pequeño es el alumno, otra vez nos vamos preescolar, primaria, es más necesario el contacto con los compañeritos para poder ir aprendiendo y corrigiendo errores. Cuando pasamos a la etapa secundaria, donde ya el aprendizaje no solo es en lo social, sino aparece la cuestión afectiva. Los primeros amigos del sexo opuesto, los primeros noviecitos, etcétera. Claro que eso también quedó muy disminuido. Te daño mucho a mis amigos de escuela. Sin embargo, no consideró que haya graves problemas para cuando sea el regreso presencial en las aulas debido a que se cuenta con una capacidad de adaptación mientras más joven sea la persona. Es mucho mayor, aunque claro que se ha visto afectado el aprendizaje en lo intelectual, pero si nosotros vemos ya después de un año prácticamente hay muchos preescolares, niños que ya se han ido acostumbrando a esta forma de trabajo. O sea, es menor a la forma presencial, pero hay algo. Correr, correr y hacer mucho ejercicio. En su oportunidad, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García Camarena, reconoció que al momento las y los alumnos presentan cuatro afectaciones. No tenemos datos estadísticos, pero sí sabemos de cuatro afectaciones. Una es el estrés, otra es la ansiedad, otra es baja capacidad del proceso cognitivo, es decir, les afecta. Nos va a costar trabajo cuando regresemos a clases presenciales para que vuelvan a aprender a el mismo ritmo que tenían antes de que empezara la pandemia y cuatro problemas de convivencia social. Trabajo en equipo. Por lo anterior, además de que la autoridad federal no ha hecho público algún informe sobre la aplicación de la estrategia Aprende en Casa, el dirigente de la Unión Nacional de Padres de Familia presagió problemas muy serios para igualar el ritmo educativo entre los alumnos una vez que las y los estudiantes regresen a las aulas. En nuestra siguiente entrega escucharemos diversas opiniones de profesores y alumnos sobre la educación a distancia.